Me ayudó mucho en contexto en el trabajo transnacional. Era algo novedoso para mí. Realmente siempre había trabajado en lo doméstico. La Alianza América me ha dado la oportunidad de trabajar un poco más con las comunidades indígenas. Ser miembro de la Alianza América nos ha fortalecido tanto en la Coalición de Inmigrantes de la Florida como en WICAM porque represento a dos organizaciones que son miembros de la Alianza. Realmente nos ha ampliado el margen de trabajo con las coaliciones y me siento realmente satisfecho por ser parte de la mesa directiva de la Alianza.